... Pérez Gómez, fiscal provincial titular. Bien, abogado del señor preventiva por 18 meses. Bien. Gracias. Bien, tome asiento. El objeto de esta audiencia es... No, tiene cáncer porque el tratamiento ha sido acá en Lima y luego ha seguido su tratamiento en Estados Unidos. Pero el cáncer avanza y entonces está devastado. Se imagina cómo debo sentirme con una pena tremenda por una tremenda injusticia que se ha cometido. Pero eso se va a probar en el proceso judicial. ¿Sí? Muchas gracias. 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 Gracias.